... ... ¿La tiro nomás, al toque? ¿Quieres ir super? ¿Tú quieres ir super, po' digo? Creo que también puede ser LOL ¿Qué clase de porno me mandaste yo? ¿Qué es eso? ¿A la entrada? Divina Ahí dame las cosas para que no te lo puedas robar Obvio Eso se llama estrategia Buena estrategia amigo Jajaja Joder hermano, se ha quedado Dormir a las rodillas Oh, mi cuchillo Fue de esa rato que no voy profundo ¿Sabes cuántas semanas llevo saliendo? ¿Cuántas? Tres semanas seguí, wey Y ando y salió tanto Mira, lo primero fue el cumpleaños de mierda De fea, la primera vez con ustedes Oye hermano, te escucho doble, calmado En el LOL Déjame, déjame mutearme Ya, ya, ahí te muteo yo Ya, lo primero fue esa previa Después, fue a la SOFO Ya Y por último Fue al OK Que fui ¿Te reventaste ahí o te controlaste? No, me controlé, yo no me reventé Ah, ya, bueno En la SOFO fui a hacer negocio Ah, ya Llevé como dos cajetillas de cigarros Y una entrada más para vender Jajajaj Sali con más plata con la que llegué Eso es bueno, wey hermano No saliste con menos plata Ni siquiera gasté plata Ni en la previa Ni en el carrete Todos me lo invitaron Literalmente Yo veía una mesa donde estaban todos lesiando Y estaba llena copia y les sacaba una máscara roja Jajajaj Era permiso Jajajaj 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 Y estaba vendiendo Vendiendo cigarros Y... El último dos cigarros El último dos cigarros viene contra Bendy Lucas 800 360 Casi lo queda Si, casi lo queda Un maldito judío Es que le dije al loco Hermano, me quedan los dos últimos cigarros Cada uno de los doscientos Ya, wey, me paso a la plata Y está sacando la moneda 100, 100, 100, 500 Jajajaj 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 Jajajajaj 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 Jajajaj Coner mi versión de 4 Luca, ¿cuántame? 10 Lo hice Jajajajaj ¿Cómo te supe el volumen a cantar? Hala Hola No se si te escuchaba por usted ¿Cuándo vamos a jugar Overwatch? Lo hice inteleer, hermano Intale muchos juegos Si, para jugar con control Jajajajaj Jajajajajaj Jajajajajaj Jajajajajajajaj Sí, también tengo otra wea llamada Hellblade, creo. Ya. Igual dices que es buena. Maricón, wea. Me abandonaste. A ver, wea, yo creo que tengo ahí más tirado con la mierda. Me pierdes. No, no es que... Aceptaste, ¿cierto? Sí. ¿No te pasa el bug de siempre? No, pero me va a pasar, yo lo sé. Se me había olvidado que a ti te pasaba eso. Acepta. Sí, acepté. A ver si te quedan algo. Avisa nomás, avisa. Busco en resumar, es un bug. Ya, que bug está fuerte, ¿Yana? I don't know, men. Yo no juego a super. Un Brad, bueno. ¿Dónde está el nolopillo? Es que no tengo a Brad. Lo hubiera piqueado, pero no lo tengo. ¿Y Brown? Es que lo tengo. ¿Sí? Sí. Bueno, Brown está fuerte, bueno. No, no, no. Que... No, no, no. Ya sé que... Sí. Debo ir con Kays, hermano. Los tengo en la mía. Ya. Banele Blanc. Corta. ¿No, volvieron a estar comandos? Sí. Te... 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 te ramos todo. No, 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 no. Bueno, no variaron a Kays. No son culiar, hermano, porque... tenías gran Colombista. Sele. ¿Enduro. ¿Con qué quería entonces? ¿Brown o...? ¿Es Knock-ray Nora? ¿Es Forack ya no? Eh... No, wey... que acabo de hacer la... las runas pamantes Anda con Brawn hermano No, no, no Blitzk們 Blitzkler 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 Blitzkler... ¿Con Ignite? O... Es que es una vaina, así que... ¿Qué podría hacer? Voy con X-Termal Yax, no sé si sería bueno contra esa mano con él, pero contra K6 sí lo hace cagar Y a eso igual se lo voy a hacer cagar, no, pero... Esta semana era capaz que igual hubiera salido, pero... no Era justo el cumpleaños de la amiga Iba a hacer la cuarta... Iba a la cuarta semana seguida... No, es que no iba a hacer nada al final Era su día de legalidad Ok, estoy aquí dentro de la malicia ahí Y ahí llego yo, ahora es donde entro yo A ver, hermano... Ay, acuérdate, agarra la zona La cabezona Se me acabaron... se me acabaron los 64 lucas de la base, wey ¿Cómo se te acabaron tan rápido, wey? Están comprando la marca Elvia Ah, eh... Yo no me acabaron... Que juegue... Engracia... un i y i 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 Encendido, listo para el servicio Así que zona Hay quien agarra, zona o vain? La zona cierto? Tengo más 3-5 con Kai'Sa, tu que juego Kai'Sa? Tengo más 3-7 porque nunca saco ese más La máxima siempre es una de ese menos ¿Viste a Trailer Red Bull? ¿Taco otro? Si ¿En serio? ¿Cómo era? Si ¡Gracias! Se burló de DC ¿Qué dijo? Eh, ahora tienes que verlo Que estaba con cable, y dice Que oscuro eres, seguro que no eres de DC Y le dice, calma tus ansias Thanos Mantente alerta, mantente agresiva Porque ese tipo es el que hace a Thanos ¿Vos escuchai? Si Quiere hacer Los locos, tryhard Y eso está por ahí Ya subo Quizás tienen guard ahí Quizás, si quizás, ya se fue Voy a guardar aquí Se han generado súbditos Me da contra el jungle Ya, vámonos Aprovecha sus errores No, no, ¿qué está haciendo Camille? No, es bueno Me ha saltado arriba Oh, defar, defar Buenísima Y ni siquiera Toda se tensión Vámonos Gasto Flash Ay, por lo menos Y TP Vale Aguente chute, mare Me acabo mal Vede, tranquilo Ahí tiene que ir a acionarse Me tiró la herida Cuidado, tiene el básico Voy a probar el básico, me va a ganar fuerte Eh, pa' lo otro Bueno, toque, 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 para que no perdamos más vida Buena Buena esa ¿Te diró este noar? Si Ah, no, tengo pal Concha tu mare, no, 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 no Mátalos más, mátalos todos Tengo W si querís Trae cardeamos Oh, concha tu mare Corre, 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 corre cuidado el bielo gracias tranquilo esta todo friamente calculado cuidado ah no esta ahi arriba casi siento que falmeamos mal porque perdí caleta de minion 19-21 si igual te va ganando fui perdonada por mi pasión buena mira cuánto van tim ya asi de gusto si el tim te carré y listo voy a ir descarteando un poco no mmm trae el gordeta dispuesto si si que el lo comito y el